Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Puede el revisor fiscal firmar las declaraciones de aportes bajo la gravedad de juramento? Esta pregunta es muy interesante porque digamos que ahora con los auxilios que están recibiendo las compañías, los apoyos económicos del Estado en materia de personal, pues nos están requiriendo información acerca de si los pagos de aportes se han realizado adecuadamente, es decir, si está cumpliendo con esas leyes y regulaciones. No olvidemos que nosotros como revisores fiscales tenemos un riesgo de auditoría. Realizamos procedimientos de auditoría con una seguridad alta, más no absoluta. Entonces vamos a dar primero un paneo de qué es esto bajo la gravedad de juramento. No quiero entrar en temas legales que son propios de abogados. Entonces, si de pronto aquí trasgredo esa línea, yo soy contador público, pero pues estamos con el conocimiento básico que necesitamos. Y si necesitamos algún tipo de apoyo de un colega abogado, un partner abogado, pues tenemos que acudir a él. Pero aquí está el Código Penal, artículo 172, dice falso testimonio y lo voy a leerlo para que entremos en materia y en contexto. El falso testimonio, el que en actuación judicial o administrativa, judicial, la rama judicial, administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante utilidad compotente, o sea que cuando yo falto a lo que estoy diciendo, bajo la gravedad de juramento, y falto a la verdad o la calle total o parcialmente, incurro en prisión de uno a cinco años. Pero pensemos entonces, o sea, yo como revisor fiscal, ¿puedo en algún momento emitir un documento bajo la gravedad de juramento cuando no soy yo el que administra el 100% porque yo no puedo coadministrar? Y la respuesta claramente es, no puedo, no puedo porque es que yo no soy el responsable de la preparación de la información. Yo llevo a cabo procedimientos con una seguridad alta, manual, absoluta, y a ellos me debo ceñir. Entonces aquí hay una sentencia del Consejo de Estado, aquí está, donde expone lo siguiente, ¿vale? Él textualmente dice, si bien el artículo 777 del Estatuto Tributario señala que la certificación de los contadores o revisores fiscales es suficiente para presentar en las oficinas de la administración pruebas contables. O sea, nosotros emitimos certificaciones siempre bajo el principio como prueba contable. La jurisprudencia ha precisado que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar el convencimiento del hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. Deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, si las operaciones están respaldadas, bueno. Y en otro resaltado, en su calidad profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, esta capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables deben aparecer registrados a las afirmaciones vertidas en sus certificaciones. En otras palabras, lo que uno comprende acá con esa sentencia es yo puedo certificar lo que esté en libros. O sea, yo puedo emitir certificaciones respecto de las cifras que he revisado, los libros de comercio, los documentos que formen parte de la, como prueba contable. Más, no puedo bajo gravedad de juramento porque no soy yo el responsable de la administración de toda la cifra. Entonces, acá estas certificaciones van firmadas por el representante legal quien certifica que la información consignada es adecuada y el revisor fiscal que emite o bien un documento de certificación o si tenemos que firmar el formulario debe ir con una anotación muy clara donde diga que se han realizado los procedimientos de acuerdo a las normas vigentes para indicar, según los registros contables, que razonablemente se está cumpliendo con esa normatividad legal. Entonces, es muy importante tener eso presente. No podemos ir firmando bajo la gravedad de juramento, así nomás, porque es que, hombre, podemos caer inclusive en un tema donde se llega a demostrar dolo en prisión bajo el Código Penal o podemos ser sancionados porque es que no estamos al 100% en la administración. Entonces, siempre ese tipo de certificaciones deben ir por el representante legal y posteriormente por el revisor fiscal, quien realiza eso sí y está en la obligación, estamos en la obligación siempre de obtener la evidencia suficiente y adecuada para poder emitir esas certificaciones. Esa sí es nuestra responsabilidad, por supuesto. Entonces, ¿qué son los procedimientos? Entonces, hacemos muestreos o si tomamos el total de la población, pues tomamos el total de la población, verificamos, partimos del hecho de que los soportes contables que nos están entregando son veraces, o sea, no hacemos un peritaje ni sobre la veracidad ni la realidad de la información. Si hay un sello de residuo del banco, pues ese es el sello de residuo del banco que nos sirve como prueba, salvo que en algún momento creamos que es falso y nuestro escepticismo profesional nos llame a hacer procedimientos adicionales. Si no, es los soportes contables y las pruebas contables a las cuales nos referimos. Entonces, siempre que emitamos este tipo de certificaciones, hagamos referencia a los documentos que constituyen pruebas contables sobre la cual estamos soportando nuestra certificación. Bueno, entonces, sigamos con la siguiente pregunta después de esta reflexión en cuanto a nuestra responsabilidad y pues claramente saber a quién nos estamos atendiendo. Eso no nos emite o no nos exime mejor de realizar nuestros procedimientos, pero sí con responsabilidad de las partes que están involucradas y en lo que le corresponde.